¿Qué pasa pros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Elías y déjenme decirles que en este estuve probando una luz, ¿dónde la dejé? ¿Dónde está la mochila? AD200 Pro, uy que no se caiga porque se quebra y este la verdad que es increíble, lo acabo de adquirir para hacer este, fotografía, este, enfoca perra, está enfocando ahí está, utilicé el objetivo 2470 F2.8, montura RF para Canon EOS R y pues la verdad es que me gustaron, me encantaron los resultados, so, aquí está el video, chequenlo, espero que les guste y nos vemos al final ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues es todo Este ha sido este video Un poco corto, me gustaría haber tomado Más fotos, otra cosa que les quiero Preguntar es que estoy Utilizando este Esta GoPro para Grabar, el detrás de escenas O me la puse aquí en el hombro, me la colgué En la mochila y pues estuve grabando Como se dieron cuenta So, díganme que es lo que piensan Como se ve desde el Punto de vista de video, verdad Si es algo que debería seguir haciendo O si debería cambiar con alguien que me ayude a grabar Los detrás de escenas, porque La verdad pues es muy difícil encontrar a alguien que tenga El tiempo, verdad, para Acomodarnos, porque por ejemplo Hablo con la modelo y me dice a que horas y dice no, no puedo A esa hora, y hablo con el que me va a ayudar a grabar El video y me dice sabes que, pues no puedo A esa hora tampoco yo Y pues es un poquito difícil, la verdad Este Concordi, porque pues todos tienen su trabajo Tienen cosas que hacer Y pues no están para Disponibles, verdad, no tienen la disponibilidad para alguien Que está haciendo este tipo de videos So, decidí optar por esta idea Díganme que les pareció Y pues espero que les haya gustado más que nada, verdad Disculpen la calidad Muchos dicen que la calidad de las GoPro no son muy buenas A otros pues si les gusta Hice lo que pude con este video para poder darles la mayor información Lamentablemente pues lo tenía en el hombro Y pues este, la luz estaba posicionada en el mismo lugar Y pues toda la toma, este, no se alcanzó a ver bien, verdad Por eso hice el video un poco corto Porque en las demás fotografías que también tomé Este, era lo mismo, verdad La luz estaba ahí, la cámara no grababa nada Y pues traté a Encuadrarlo más que pude So, es todo, verdad Díganme por favor, por favor díganme Se los agradecería mucho ¿Qué piensan? Este, voy a tratar de hacerlo un poquito mejor Tal vez me consiga el casco En el que, este, la cámara va aquí arriba, verdad Para poder moverme mejor En lugar de traerla aquí a un lado O tal vez en el pecho Más, más centrífugo Más en el medio Yo creo que en la cabeza estaría mejor Porque pues es Un mejor punto de vista, verdad Pero pues por favor Si me dicen en los comentarios La verdad es que lo voy a apreciar mucho O sea, más videos como este Más tutoriales Más detrás de escenas Voy a rendirle honores al crack Marcos Alberca Esperando, este Hacer un video de fotografía de extraños Una idea muy cool Que pues la verdad me gustaría mucho hacer, verdad Lamentablemente no tengo los seguidores suficientes De mi Instagram Ni tampoco los seguidores suficientes De mi, en mi, en mi YouTube Pero pues yo pienso que es como uno crece, verdad Arriesgándose a hacer este tipo de videos Este tipo de cosas So, muchas gracias por este video otra vez Suscríbanse para más contenido Godox AD200 Pro La verdad es que es increíble Ya verán más videos Más contenido con esta luz Y pues voy a tratar de hacer todo lo posible Por hacer más videos En el futuro Síganme en mi Instagram Aquí está en la descripción También aquí está en la descripción Todo lo que utilicé para hacer estas fotografías O espero que les haya gustado este video Nos vemos en el siguiente Peace Bye Bye